¡Me sorprendieron! ¡Bienvenido a 2014! Bienvenidos al mejor programa. Gracias, amigos. El mejor programa de crónicas de la televisión al sexto día, cuarta temporada, sábado 11 de enero. Estamos en vivo y en directo nuevamente con ustedes totalmente renovados y recargados para llevarles los reportajes que les gusta ver los sábados por la noche junto a nosotros. Y comenzamos el año con una historia que tiene como protagonistas a uno de los cómicos más queridos de nuestro país. Esta semana, Quique Suero ocupó los titulares de los diarios debido a una denuncia por una supuesta agresión física realizada por su exesposa, así que Rosario Victorio y Daniel Warwick en cámaras, fueron en búsqueda de todos los personajes involucrados en esta controvertida historia. Y este es el reportaje. Veo que tienes una herida grande en la nariz. Me han tirado varios puñetos en la cara. Me ha estado borcando. Tengo hematomas en el brazo. Tengo hematomas en todo lo que es el cuello. Me ha estado golpeando como le da la gana porque está acostumbrado a golpear mujeres. Quique Suero regresó a los escándalos, esta vez acusado de haber golpeado brutalmente a su exesposa. Mi hija vio todo lo que estaba pasando, trató de ayudarla. ¿Qué es lo que pasó con su hija? Si ella no ingresa, seguro me seguían matando. La tenías, pero apretada del cuello. Tú la tenías, Cecilia, apretada del cuello. Claro, no podía hacer otra cosa. Son 25 años que lo conozco y durante los 25 años ese tipo siempre me ha golpeado. Y le tiré una cachetada porque ya no había otra. A ver, tú le llegaste a tirar una cachetada a Cecilia. Sí, claro. Al sexto día, llegó hasta el lugar de los hechos y comprobamos la ferocidad de la pelea. Y tiró acá el televisor, lo rompió. Una guerra que pudo terminar con la muerte de uno de los protagonistas. ¿Quién comenzó realmente con la agresión? Nosotros empezamos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Tú fuiste sola o fuiste acompañada de quién? Yo entré, yo entré sola. Entré sola y yo le empujé porque yo iba a entrar al local, a ver a la mitad. Y él no quiso que yo entrara y ahí es donde empieza la agresión. Me empieza a golpear para que yo no ingrese. Primero las rompía, las rompí y cuando yo quedaba así, el pico, eso, el pico con las puntas, lo hacía así, así, con mi cara. Ya dañarme, ya. O hasta matarme porque me dijo, vas a ver, te voy a matar. Cuando yo me he levantado al piso, no sé en qué número de golpe, porque me da uno por acá, que sí recuerdo que yo ya prácticamente me caí al piso. Y cuando yo me he levantado, yo escuchaba que mi hija gritaba, decía, traigan a un patrullero, traigan a un patrullero. Y él le agarraba y decía, déjala, ahí está acostumbrada, se hace la muerta, se hace la desmayada. No se pierda los pormenores de esta lamentable historia, que pone nuevamente en el ojo de la tormenta a uno de los cómicos más queridos de nuestro país. ¿Por qué estás llorando tú ahorita? Porque me da rabia. Me da con la que paso todas estas cosas, que ya no veo a mi hijo, o sea. ¿Y ahora quién va a ver a mi hijo, o quién? A su larga lista de escándalos por fiestas, mujeres y borracheras, El actor cómico, Quique Suero, también carga en sus hombros el peso de haber sido denunciado por sus exparejas por maltrato físico y psicológico. La última que lo acusó fue su actual novia, Gerardín Quesada. ¿Hace cuánto tiempo se rompió la relación con Quique Suero? Desde que me agredió. Me agarro a puñetes. ¿A puñetes? Sí. ¿Y la denunciaste en una comisaría? Por supuesto, puse una orden de alejamiento. No te estoy negando que me agredido, ¿eh? Te he dicho que sí, que me tiene un empujón una vez. Que me hice así la cara. Los dos estamos en ese plan de pelea. ¿Es agresivo contigo? No es agresivo, no es agresivo. Es tranquilo, pero cuando sí es tan molesto, pone su cara de demonio. Pero no es cuestión de él, también mía, porque si él pelea así es porque yo también estoy peleando. Él no necesita ninguna excusa para golpear a una mujer, él no la necesita. Nunca necesitaba, durante los 25 años que yo lo acompañé o los 20 y tantos que no me quedé, él nunca necesitaba una excusa para venir y golpearme. Siempre me ha golpeado como le ha dado la gana. Hoy, un nuevo caso de violencia contra la mujer ensombrece a la farándula. Y opaca el gran talento de un comediante. Esta es la última información que tenemos de Quique Suero. Y al sexto día ha venido hasta su local para conocer su versión. Esta noticia es falsa. Ella ha venido aquí a agredirnos. ¿Tú has intentado matar a la mamá de tus hijos? Mira, yo no tengo ese instinto de hacer daño a nadie. Este nuevo capítulo comenzó a escribirse el lunes 6 de enero, mientras Quique terminaba de arreglar su nuevo restaurante Arroz con Mando. Entonces, llamó a su ex esposa Cecilia para que traiga a su hijo Yaciel de 6 añitos. Sin imaginar que ocurriría un terrible enfrentamiento. Todo empiezo porque él me llama y me dice que me vaya al local, porque el día de ayer ha sido cumplido de mi hijo. Entonces yo me he acercado porque él me estaba insistiendo que yo vaya porque tenía un regalo para darle a mi bebé. Y cuando ingreso le encuentro a su pareja, a Geraldine. Yo ya sabía, yo ya tenía meses anticipados, yo ya sabía que esa mujer había golpeado a mi hijo. ¿Por qué? Porque mi bebé es un niño especial. Él cumplió 6 años. Le encrepo que salga esa mujer y me diga por qué motivo le ha pegado a mi hijo. La mujer muy cínica, muy, muy, ella muy llorando se reía de lo que yo le decía. Y eso fue lo que a mí me indignó y yo le dije que yo iba a entrar y le iba a pegar. Porque lo que le había dicho a mi hijo no se iba a quedar así. Yo me pongo aquí. Ya. Entonces Cecilia estaba allá y mi hija, la mayor, estaba acá. Ayana. Empezó a insultar diciendo que sí, que salga y quería hablar con ella. Me dijo, entonces aquí nos quedaremos, me dijo, hasta que salga. Y yo le digo, ya, pues se quedarán aquí. Y yo le digo, yo voy a hacer justicia ahora con mis propias manos, dijo, ¿no? Textual. Y mi hija dice, entonces yo voy a entrar, dijo. Si no quieres que entre mi mamá, yo voy a entrar. Dayana no le digo, por favor. No, que yo voy a entrar. Y Cecilia me jala del brazo, porque ella es fuerte. Me jala del brazo y ahí es donde mi hija y se mete. ¿Me entiendes? Entonces yo tenía que a Cecilia y ya escuchaba que estaban gritando y peleando, ¿no? O sea, Dayana, mi hija, con... O sea, Dayana se metió de frente a intentar agredir a ella. No, claro, agredirla, ¿no? ¿Tú viste a Geraldine? Con mi hija. Con tu hija peleándose ya. Ya la tenía así ahora de los pelos. Mi hija ya se avanza hasta aquí. Ya. Entonces Cecilia de la cola le empuja al coche a la bebé y la ves, menos mal que está con un cinturón. Según la versión de Quique, fueron dos las mujeres que intentaron agredir a Geraldine, su ex esposa y su hija mayor Dayana. Pero según cuenta Cecilia, ella llegó sola, sin que nadie la defienda. Es por eso, dice, que Quique la maltrató salvajemente, hasta el punto de que casi la mata a golpes. ¿Usted ha ido sola al local o ha ido acompañada? No, yo llegué sola y a los pocos minutos llegó mi hija. ¿Su hija vio todo lo que estaba pasando? ¿Trató de ayudarla? ¿Qué es lo que pasó con su hija? Si ella no ingresa, ese hombre me seguía matando adentro. La pelea fue subiendo de intensidad. Quique asegura que era imposible controlar la furia de Cecilia y temía que su hija Dayana lastime aún más a Geraldine, pues su novia tiene tres meses de embarazo. Mira, esto no es aluminio. Toca la textura, ve. Esto para doblar esto tiene que ser fuerte. Realmente fuerte. Entonces, esto estaba adelante en la cocina y ella cogió esto así y me lo tiraba. Entonces yo la tenía, o sea, cogida del cuello así y cubriéndome acá porque... Con esto, pues, con esto, claro. Me tenía el pelo, ¿sí? ¿sí? Y yo sola, con las dos manos, ¿sí? Y yo le agarré las manos y decía, suéltame porque soy embarazada, suéltame porque soy embarazada. Y agarré a mi hijo y a mí qué, chuf, me importa. Y agarró con el puño, me tenía así, me empezó a golpear, me dio ocho puñetazos en el vientre, ya que me ha producido tres hematomas de cuatro centímetros y me empezó a patear la cesárea que todavía está fresca, tiene siete meses. Lo que tú sí me estás confesando y me estás contando que efectivamente la ha azorcado. Sí. Si yo la cojo de aquí, se me zafa. Ya. Porque es fuerte ella. Entonces, lo único que es detenerla así contra la pared nada más, ¿no? Y le tiré una cachetada porque ya no, o sea, no había otra. A ver, que yo me contemos ahí. ¿Tú le llegaste a tirar una cachetada a Cecilia? Sí, claro. Ya va fuera de control la mujer. ¿Tú sabes que a la mujer no se le puede golpear de ninguna manera? No le he golpeado, escúchame. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Una mujer con un arma en la mano. Ya. Mi hija botaba aquí llorando. Mi mujer allá peleándose. ¿Qué puedo hacer? Yo estaba sola y nadie se metía a ayudar. No venía ni nadie. No podía hacer otra cosa sino tenerla ahí fuerte. Y meternos para que reaccione porque estaba fuera de control. Cuando yo me levantaba me daba cuenta que tenía toda la cara llena de sangre. Me había fregado el tabique y me salía sangre por la herida, me salía sangre por la nariz. ¿Qué pasó? ¿Ella se desmayó después de ese golpe? No, ¿cómo se va a desmayar? Porque ella cuenta en sus declaraciones que tú la golpeaste fuerte y se desmayó. Ya, una persona que se desmaya, supuestamente se levanta y está media tontada. Pero entró el señor policía que es testigo y ella se levantó y cogió una banca de madera con fierro y tiró a cabo el televisor. Mira. No, ¡pá! No, lo rompió. Luego del enfrentamiento, el ex cómico ambulante y Geraldín denunciaron por agresión a Cecilia Carrasco. Pero no quiso profundizar cuando le preguntamos si alguna vez había maltratado a una de sus novias. Quiero que me cuentes algo y que me digas la verdad. ¿Tú has maltratado alguna vez a Cecilia? En todos hogares siempre han habido problemas. Yo soy uno de los tipos que cuando hay un problema, hago eso. Chao, ya me voy, adiós, chao. Y me salgo, me voy. No me gusta quedarme donde hayan problemas. Yo detesto los problemas. Durante toda tu relación, ella te acusó de haberla golpeado. Tienes antecedentes. ¿La has golpeado, Quique? Mira. El que... Cecilia sabe lo que pasó. Él en cuatro paredes, cuando ustedes están solos, nunca te ha golpeado, no te ha humillado. En toda relación siempre hay peleas, ¿no? Y puede ser... Son las peleas. No, porque... O sea, no por las curas alguien te va a agarrar del brazo o te va a gritar o te va a decir algo, ¿no? No es por las curas. Muy aparte del violento enfrentamiento, Quique nos confiesa que lo que realmente lo deprime es tener que alejarse de su hijo Yaciel. Ella me lo ha quitado de los brazos muchas veces haciendo su cumpleaños, o Navidad. Esta última Navidad fui con sus regalos y... Y... Y se lo llevaron. A ver al... Papá, entre comillas. Que ese no es su... El padre soy yo. O sea, tú lo quieres mucho, lo aprecias mucho, Yaciel, pero él no, no es tu hijito, pues, ¿no? Si es mi hijo también, si es mi hijo porque... Mi hija, Deyana, tiene sangre mía, y Yaciel tiene sangre de su hermana, entonces sí, hay sangre mía. Los cómicos también lloran. ¿Por qué estás llorando tú ahorita? Porque me da rabia. Me da por la que pase todas estas cosas, que ya no vea a mi hijo, o sea... Y ahora, ¿quién va a ver a mi hijo? O sea, ¿quién? El tratamiento, o sea... ¿Qué tipo de tratamiento recibe Yaciel? Terapia. Y medicina y todo eso. Porque convulsión. Sí. Y tú eres el que ve económicamente... Es mi hijo. Es mi hijo, él lo está asegurado, él tiene... Dijo, me muero, él tiene un seguro de 90 mil dólares para sus estudios. Esta es otra lamentable historia que opaca la carrera de Quique Suero. Nosotros, en el sexto día, admiramos mucho su gran talento, pero estamos en contra de la violencia. Desde acá, esperamos que todo se aclare por el bien de Quique y de su hijo, Yaciel. Y que cada uno saque sus propias conclusiones. Tal como lo ha dicho Rosario Victorio, nuestra reportera, aquí en el sexto día, condenamos rotundamente cualquier tipo de maltrato físico o psicológico contra la mujer. Esperamos que las aguas al interior de la familia de Quique Suero se calmen por el bien de sus menores hijos. Y que los próximos titulares que veamos sean destacando, como siempre, el gran talento que tiene Quique para hacernos reír al Perú entero. Escándalos como este, por favor, que no se repitan. Esperan, señoras, señores, sea verdad o sea mentira. No sé quiénes mienten, quiénes dicen la verdad. La violencia no conduce a nada. Hay niños menores. Por favor, hay que serenarse. Vamos a la pausa y volvemos. Aunque usted no lo crea, estas imágenes no fueron sacadas de un documental, sino de la cámara de simples turistas que, como usted y yo, soñaban con algún día vivir este encuentro. Olenca, venga, agua dulce a bañarte. Esta el agua está rica. ¿Se ha preguntado alguna vez, amigo televidente, qué ponerse para ir a la playa en lo que ha calzado respecta? ¿Para qué guachapos? ¿De qué es esta zapatilla? Estas son bravas, son bravas esas, ¿no? ¿Este balde está vacío ya hace cuánto tiempo? Ya tiene desde el día viernes, que no hay agua desde el día sábado. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua!